Misiones, ha pasado un año, mejoró la educación, cómo va el tema de Aprendo en Casa, no hay internet, la conectividad sigue siendo el principal talón de Aquiles. Luis Vargas nos da los detalles. Compañero, buenos días, bienvenido. Claudia, Pamela, muy buenos días, observen dónde me encuentro. Si hacemos un paneo, podemos decir literalmente que estamos en el cielo de Lima. La Peruanidad, San Juan de Miraflores, observen cómo la neblina, ahí está, miren cómo la neblina tapa toda la ciudad. Estamos en lo más alto, en lo más alto de San Juan de Miraflores y aquí hay muchas necesidades, como por ejemplo, observen dónde estoy, se nos ha dificultado subir un poco, un poco, ¿por qué? Porque hasta acá llega la escalera, sin embargo acá hay unas trochas, hoy ya cambió de estación, se fue el verano, hay humedad, hay una pequeña llovizna, garúa, y esto es sumamente peligroso para las señoras, para los niños, para los vecinos que viven en esta zona de la asociación Asentamiento Humano, la Peruanidad San Juan de Miraflores. Y esto se suma a Pamela, a Claudia, a una serie de necesidades que le vamos a mostrar a continuación, pero un pequeño recorrido de lo que tienen que hacer las madres, por ejemplo, para llevar la olla común, los víveres, los sacos de arroz, el pan, tres veces por día, desayuno, si es que hay, me comentan, almuerzo, si es que hay, cena, si es que hay. Estos caminos están así, en toda esta zona, escaleras, con pequeñas subidas de tierra, con barro, y se vuelve peligroso, ¿no? Peligroso, digamos, un deporte extremo, digamos que de esta forma arriesgan la vida. ¿Por qué? Porque un pequeño resbalón acá, observen, miren, cómo está la tierra, cómo está de húmedo, cambio de estación, como les comentaba, observen, miren, un pequeño resbalón y no la cuentan, es lo que pasan día a día de forma, digamos, arriesgando su vida. Vamos a tratar de subir, es un poco complicado. Con cuidado, Luis. Estamos acá, esta, digamos, casita, este puestito, es el lugar donde se hace la olla común, y es el lugar donde algunos niños se reúnen para tratar de estudiar, para tratar de llevar las clases. No llevar clases, sino tratar. ¿Y por qué tratar? Porque a veces una vecina caritativa, porque una vecina de buena fe presta, cuando puede, cuando tiene línea, cuando tiene batería, el celular y los niños, a duras penas, pueden llevar sus clases de esta manera. Esto se suma a la falta de agua, esto se suma a la falta de luz, esto se suma a que no han recibido, digamos, la tecnología necesaria para que los niños puedan llevar ya las clases. Las clases ya comenzaron, como lo dijiste, es Claudia, el 15 de marzo, pero observe, vamos a volver a hacer un paneo para que las personas vean la realidad. Esto es Lima, estamos, como le comentaba, literalmente en el cielo de Lima, sobrepasando la neblina, sobrepasando las nubes, y con todas las necesidades que les he comentado. Situación difícil, situación complicada, porque no solo se suma, digamos, una olla común que tenemos acá, a veces hay, a veces no hay, y les he comentado, a veces hay cena, a veces hay almuerzo, a veces hay desayuno, sino que los niños no están estudiando, y si lo hacen, lo hacen a duras penas, sin la capacidad, sin la comodidad que unos niños tienen que tener, que unos jovencitos tienen que tener, cuando ocurra la etapa básica, la etapa principal, que es el colegio. Situación complicada, me comentabas que a veces una vecina, a duras penas, puede prestar el celular, puede prestar tipo para que los niños puedan estudiar, pero cuando no pueden, no estudian. Sí, lo que nosotros ahora, lo que tenemos que ver, es la manera como poder estudiar, porque nosotros acá, las mamás tienen muchos, mucha necesidad, una de las mamás no tiene celular, la otra no tiene batería, la otra no tiene saldo, la otra no tiene plata para sacar un cuaderno, tenemos mucha necesidad, pero yo me veo obligada a buscar, porque tengo que tocar puertas, por las mismas mamitas que yo tengo en este lugar, tal vez yo no necesite, pero sí mi mamita, yo tengo acá una mamá que no tiene celular, la otra mamá no tiene, recién ha llegado de provincia, porque estaba en provincia y ahora recién llegó, y no tiene ni para comer, imagínense ahora para poder comprar un cuaderno, para poder, porque tal vez no nos pidan lista de útiles, pero lo que nos piden son cuadernos, lapiceros, colores, muchas cosas, y acá lo que necesitamos bastante con urgencia es la tecnología, usted ha visto mismo que no hay señal, no tenemos luz, si queremos tener luz tenemos que ir cargando tus celulares muy abajo. Ojo, Claudia, Pamela, no hablamos del inicio de las clases escolares, recién el 15 de marzo, hablamos del 15 de marzo del año pasado, donde se dio inicio a esta cuarentena, y los alumnos no acuden a clases por los motivos que sabemos, incluso se va a complicar más con esta cepa brasileña, que está atacándonos fuerte, y esto tiene para rato, pero, ¿cómo le explicamos a los niños, cómo van avanzando en su educación, cómo le podemos tratar de darle una mano a estos niños jovencitos que están sin, así literalmente, estudiar? Sí, Luis, ¿cuántos niños son los que están perjudicados en este asentamiento humano, la peruanidad? Y si el año pasado tuvieron dificultades para estudiar, justamente porque no tienen ni internet, ni siquiera luz para conectar un televisor, una radio, este año también lo van a perder, es decir, ya serían dos años sin estudiar. Madre, ¿cuántos niños se reúnen acá para poder captar la señal? Si es que hay a diario, ¿cuántos niños vienen acá? Y si el año pasado, al inicio de esta cuarentena, también tuvieron problemas para estudiar. Sí, acá somos mayormente 40 familias, 40 familias tienen mayormente 3 a 4 hijos, esos niños necesitan, acá tienen que buscar señal, porque si usted ha visto, en un puerto un poco más arriba hay más señal, parte más abajo ya no tenemos señal. Y lo que nosotros, nosotros estamos escasos de las 1 la señal, no tenemos ni el equipo, no tenemos nada. Si usted ve, mire, ya se nubló todo, y por esa neblina no tenemos la señal, no agarra acá señal de ningún lado. Pamela, Claudia, hace unos minutos ponchamos el lugar donde estamos y podíamos distinguir casas. Es increíble, en cuestión de minutos, desde el enlace en vivo, la neblina ha copado todo y prácticamente no se ve nada. Esta es la situación. Sí, no, Luis. Así es la realidad, esto también, señores, es Lima, Pamela, Claudia. Sí, realmente un año perdido y el impacto que tiene para los niños el no estudiar, el no tener la posibilidad de educarse, y se corre el riesgo de que este año el escenario sea peor, y hablaríamos de dos años en condiciones en que los niños no tengan expectativa de seguir mejorando. Y la pregunta es, Luis, ¿nadie del Minedu llegó hasta esta zona? ¿Alguien de la municipalidad llegó para, por lo menos, mejorar lo que vemos aquí, para este número de niños? Así es, para ubicarnos aún mejor, Manuel, acá a la derecha, este es el famoso Muro de la Vergüenza. Tenemos aquí San Juan de Miraflores y al otro lado las Casuarinas, ¿no? Tan cerca, tan cerca, pero con una realidad totalmente distinta. Por eso la señora dice que hay que subir para tener señales. Y miren dónde estamos, seguimos subiendo, Pamela, Claudia, y aquí ya no hay escaleras, aquí no hay barandas, aquí no hay absolutamente nada. Y el camino continúa. ¿Y por qué se preguntarán ustedes que el camino continúa? Porque aún arriba hay casas, hay casas, hay familias, hay niños que no han estudiado, que no captan la señal, que ya han perdido quizás no un año, sino dos años. Porque recordemos que el inicio de la pandemia empezó en marzo del anteaño pasado. Señorito, personal de Minedo se les ha acercado para apoyar, para quizás mejorar la condición. La alcaldesa de San Juan de Miraflores, Cristina Nina, ha venido con un apoyo. ¿Ha llegado la ayuda necesaria? Acá en Minedo no conocemos lo que es eso. Nunca ha venido acá lo que es nada de, ni la UGEL, nada del Ministerio de Educación. Porque tal vez no nos conocen, otros piensan que Lima está parte de abajo nomás y esto no existe. Acá estamos más, tal vez igual que provincias, no tenemos. Usted mismo ha visto, no hay luz en este lugar, no hay agua en este lugar, no tenemos nada en este lugar. Necesitamos, por favor, que nos puedan apoyar. Con lo poquito que tengan, para nosotros es bastante. Porque yo tengo acá mis dos mamitas, mis dos mamitas que ellos sí pasan la vida extrema total. La señora Leonor tiene tres niños. Ella tiene los tres niños que están en edad escolar. Ella necesita urgente, no tiene un equipo de celular. Ella lo que viene es tocando puertas a ver para poder cambiar un chip. Y lo que necesita la señora, ella es la que ha venido de provincia recién. Y, digamos, Claudia Pamela, a todas las necesidades que nos ha contado, que son necesidades básicas para cualquier ser humano, para el desarrollo personal, el desarrollo integral, el desarrollo familiar, observen el peligro constante. Como viven las personas, me comentaban que hay garuba, se viene el invierno, que va a ser brutal. Acá el invierno es así, brutal, nos comentan. Y, miren, las piedras, deslizamiento constante, constante que las personas sufren, ¿no? A causa de la humedad, de la neblina. Este es otro riesgo mortal que tienen las personas, los vecinos de la asociación La Peruanidad en San Juan de Miraflores. Estamos más alto del punto donde iniciamos el enlace en vivo y el paneo se puede ya divisar, ¿no? La ciudad, ¿no? San Juan de Miraflores. A la izquierda, acá tenemos más casitas, ¿no? A la izquierda tenemos más viviendas, más hogares con un símil de necesidades. Y a la derecha, como le comentaba, el famoso, ¿no? El famoso muro de la vergüenza. Estamos en San Juan de Miraflores y a la derecha están las casuarinas, ¿no? Como les comentaba, tan cerca, ¿no? Tan cerca y tanta diferencia, ¿no? Un margen abismal, ¿no? Esa es la realidad aquí en la asociación La Peruanidad. Luis, y además... Madre, muy buenos días. A ver, disculpe, por favor. Pamela, Claudia. Sí, en paralelo al tema de la educación, ¿cuánto te has demorado en subir a este cerro? Porque lo importante es reconocer que estamos viviendo en un contexto pandémico. Muchas de estas familias en algún momento pueden presentar algún cuadro de salud complicado y necesitan llegar a una posta médica y el principal impedimento es el lugar de difícil acceso donde viven. Señora, tienen el problema de la falta de tecnología para el colegio, tienen el problema de la falta de víveres, la pandemia les ha afectado duro económicamente. También... Sí, lo que nos ha mostrado Luis es una realidad realmente terrible. No en esta zona de la peruanidad, en San Juan de Villadores, tienen todos los males, nunca concentrados. Falta agua, falta luz, no tienen forma de que sus niños se conecten a las clases virtuales porque no tienen señal de internet, apenas si hay señal de celular. Vean ustedes cómo incluso nuestra propia transmisión se interrumpe por lo difícil de la conectividad, ¿no? Así que esperemos que de alguna manera las autoridades estén pendientes de este caso. No hay que condenar a estos niños que ya se encuentran en una situación sumamente terrible a vivir sin educación porque la educación es la puerta para salir justamente de esta situación de pobreza. Ya perdieron un año porque lo que nos estaba contando Luis, que estaba conversando con las señoras, es que todo el año pasado conectarse a las clases virtuales, conectarse incluso a Aprendo en Casa, ¿no? A través de un televisor o a través de la radio también fue muy difícil porque no tienen luz. No pueden enchufar un televisor, no pueden enchufar una radio, ¿no? Es realmente terrible y ahora peor todavía porque tienen que tomar decisiones, ¿no? ¿A qué le doy prioridad si tengo un poquito de dinero? ¿A ponerle datos a mi teléfono celular o a comprar un pan para llevarle a la mesa a mi casa? Obviamente que estas personas van a darle prioridad a la alimentación, pero la educación también es muy importante, es muy importante. Luis, ya recuperamos contacto contigo, por favor cuéntanos, ¿qué más se puede hacer? Sabemos que hay un número de teléfono para poder ayudar a las señoras que se encarnan de alguna manera de ayudar a las personas más pobres y yo escuchaba justamente a la vecina decir que habían casos que eran dramáticos, es decir, ellos logran en medio de su pobreza, en medio de su necesidad, identificar familias que están aún en situación más terrible que ellos. Así es. Por ejemplo, Claudia, lo que nos explicaba las vecinas aquí de la asociación La Peruanidad, ¿no? Este es el lugar, esta es la casita donde hemos iniciado el enlace en vivo y ahí llega la señal. Y ahí, en ese lugar, ¿no? Miren el techo, está roto, no hay absolutamente nada, un par de banderas blancas que simbolizan la ayuda, la ayuda en todo sentido. Acá está la calamina, encima de la calamina de la casita hay un par de palos porque acá a partir de las 5, 6 de la tarde, el viento es terrible. Si nos hemos movido, no muy lejos, estamos por lo menos a unos 10 metros, se pierde la señal. Es por eso que esa casita es, digamos, el punto de reunión de los alumnos, ¿no? Como les comentaba, una madre de familia, alguien caritativa, da el celular para que puedan, no todos los días, los alumnos prestar atención, llevar las clases correspondientes. Sí. Madre, muy buenos días. Me comentaba, por fa, que como no conocen al Minedo, así lo dijo usted, el personal médico, personal de salud, si es que hay alguien contagiado, si estuvo alguien contagiado de COVID, ¿cómo acude? ¿Cómo le dan la mano? ¿Cómo lo revisan? Acá no contamos con asistencia médica. Lo que la otra vez, el año pasado yo tenía casi toda una manzana enferma, lo único que podíamos hacer a los algo natural, porque tuvimos que hervir lo que son las hierbas, el limón, el ajo, el quión. Digamos de forma natural. Sí, la única manera, porque esperar al hospital, usted ha visto, hasta acá ya llegan muertos, bien, esperamos sentados, a ver si nos sanamos, por gracia de Dios, o si no, esperamos la muerte. Señorito, un número de teléfono, por favor, para las personas que están viendo de una vez. Puedan colaborar. Porque creemos, creemos y confiamos que van a colaborar, ¿un número de celular? 9-7-9-6-7-4-8-6-5, es el número de celular de la señora Alicia, la coordinadora de la Olla Común. Listo. Asociación La Peruanidad, San Juan de las Flores, Pamela, Claudia, esto también es Lima. Sí, 9-7-9-6-7-4-8-6-5, eso es Lima, eso es el asentamiento humano La Peruanidad, y ese es el claro ejemplo de la indiferencia de las autoridades. Y hay algo que no podemos perdonar, no enfrentamos este tema hace uno o dos meses, este sería el segundo año en que estos niños pierden el derecho de seguir educándose, y en el mismo escenario, en tener acceso a servicios básicos, luz, agua, desagüe, en ser atendidos en el hospital y demás. Verdaderamente trágica esta situación, y esperemos que las personas, no solo de buen corazón, puedan sumarse a esta olla común, un 9-7-9-6-7-4-8-6-5, sino que finalmente se pueda llegar aquí a mejorar el derecho a la educación de los niños en este nuevo inicio del año escolar. Gracias a Luis Vargas por la...